El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, martes 4 de noviembre del año 2014. 7 de noviembre del año 2014. En el balance de la policía de Risaralda, este puente festivo. Pereira registró 8 homicidios menos en octubre con relación al 2013, informó la Secretaría de Gobierno. 57 personas muertas han dejado los accidentes de tránsito en Pereira durante este año. Yo estoy aquí porque creo que va hasta el final o si no me estaré engañando o me estarán engañando. Ex gobernador de Risaralda, Roberto Galvez, adhirió a la campaña de Luis Enrique Arango a la alcaldía de Pereira y aseguró que esta irá hasta el final. Por fin los acuerdos políticos le permitieron llegar a la presidencia de la asamblea a John Jairo Arias. Hoy en La Campana. Vamos despejando dudas en cuanto a aspiraciones a la alcaldía de Pereira. Roberto Galvez no será candidato. Y en Deportes. Tenemos el resumen de la Liga Postobón al igual que del Torneo Postobón en el inicio de los cuadrangulares semifinales donde el Deportivo Pereira debutó con un empate. La noche de los niños o Halloween en Pereira culminó con 70 riñas, un menor de edad herido y enfrentamientos entre la policía y menores de edad, los cuales atacaron a los uniformados con machetes y piedras. Durante la noche de Halloween en la ciudad de Pereira se presentaron disturbios en la plaza cívica Ciudad Victoria, en la cual menores de edad agredieron a la policía con piedras y machetes. Efectivamente se presentan algunos con actos de desorden, lo cual obligó a utilizar el escuadrón antidisturbios para disolver estos problemas que se presentaron efectivamente el día de la noche de los niños. Sí, solicitamos a los padres de familia efectivamente de esa mal control con los menores, el 95% de las personas que estuvieron en el sitio eran menores de edad, lo que obligó, como le digo, a utilizar un escuadrón antidisturbios especializado para controlar la situación. Efectivamente se lograron la incautación de aproximadamente 70 armas blancas previo y en el momento en que ocurren los hechos. Con relación al año anterior, las riñas que se presentaron durante estas festividades disminuyeron en un 50%. Del fin de semana tenemos una importante reducción en el número de riñas, el día de Halloween se presentaron 110 riñas, del año inmediatamente anterior, este año se presentaron únicamente 50, lo que permite un análisis en el cual efectivamente la comunidad reacciona positivamente ante esta fecha, igualmente los operativos que dispone la Policía Nacional durante el fin de semana permiten la reducción de este tipo de delitos. Durante el fin de semana también fue capturado un hombre por el delito de abuso sexual en el sector de Salamanca. Con una orden impartida por la Fiscalía General de la Nación, capturan un sujeto quien es buscado por ese delito este fin de semana. Los fuertes aguaceros del fin de semana ocasionaron el desplome de una vivienda en el barrio El Danubio y el lamentable saldo de dos menores de 12 y 14 años ahogados en el sector de la Florida, en aguas del río Tun. Santiago García de 13 años y Jason Eciben Bustamante de 14 perdieron la vida este puente festivo cuando se encontraban bañándose en el río Tun en el sector de la Florida. Bueno, se presenta una eventualidad el día domingo en el sector de la Florida, donde tres jóvenes se están bañando ahí en el río Tun, dos de ellos son arrastrados por las corrientes que se presentan o una creciente súbita pereciendo estos dos jóvenes. Se inicia el rescate de estas personas logrando rescatar el mismo domingo en las de la tarde a uno de ellos y el día lunes a las 8 y 30 se logra el rescate del otro menor, los cuales corresponden al nombre de Santiago García García de 13 años y de Jason Eciben Bustamante de 14 años. Esta madrugada en la ciudad de Pereira una vivienda se desplomó a causa de las fuertes lluvias y se presentaron dos viviendas destechadas. Hay viviendas que de pronto su estructura no está bien consolidada y se nos presentan. La vivienda que colapsó en horas de la mañana es una vivienda de material liviano en Bareque, la cual pues ya estaba algo sentida. ¿En qué punto? Es aquí en el municipio de Pereira. Las recomendaciones de los organismos de socorro es tomar las medidas de prevención necesarias para evitar afectaciones en viviendas y pérdidas humanas a causa de las corrientes súbitas en los ríos. Bueno, primero que todo, llamarle la atención a la comunidad y a los padres de familia, estar muy atento con estos menores. El clima está muy cambiante, se nos están presentando lluvias esporádicas, lo cual generan corrientes súbitas o crecientes súbitas que pueden crear nuestras eventualidades que se nos presentó el día domingo. Tres personas asesinadas, 21 capturas por diferentes delitos, la incautación de 81 armas blancas y una de fuego y mercancía ilegal por valor de 80 millones de pesos. Es el balance operacional de la policía de Risaralda durante este puente festivo. Una riña al interior de una vivienda en el municipio de Santa Rosa de Camal dejó como resultado un muerto y un herido. Estuvimos el caso de un homicidio que se presentó en jurisdicción de Santa Rosa en una vivienda, en el interior de una vivienda donde dos personas se agreden mutuamente. Una de ellas es herida en un brazo y la otra muere en el sitio de la agresión dentro de la casa. El agresor es capturado, está herido pero es capturado. Este es como caso particular, es un caso de intolerancia, realmente esto es lo que nos viene presentando en el departamento. Tenemos otro caso en jurisdicción de Apia, terminando la semana, a un kilómetro de la zona urbana, se presenta en la vía pública un homicidio, el cual está en investigación, dado que no hubo testigos para el momento de los hechos. 21 personas fueron capturadas durante el puente festivo por diversos delitos en los 11 municipios de la jurisdicción de la policía de Risaralda. De comisos de armas, capturas de 21 personas, tanto en flagrancia como por orden judicial. Tenemos dos casos importantes de orden judicial de personas con antecedentes y en procesos ya avanzados. Tenemos capturas por venta de estupefacientes, por hurto, diferentes casos que se nos vienen presentando en los municipios del departamento. Autoridades de tránsito, policía y alcaldía municipal de Pereira, en el balance de orden público y delitos de alto impacto del mes de octubre, informaron que los homicidios en la ciudad han disminuido con ocho casos con relación al año 2013. Durante el Consejo de Seguridad Municipal se determinó que durante el mes de octubre se presentaron ocho homicidios menos en la ciudad de Pereira con relación al año anterior. Reducción importante en el tema de homicidios, tenemos menos ocho y eso pues digamos que es importante porque son ocho vías que se han salvado. Tenemos un aumento en el tema de hurto de vehículos, ya la policía se ha comprometido a trabajar en ese tema. También es mucho el tema de prevención, de que los propietarios de los vehículos no nos dejemos por ahí a su suerte y nos vayamos tranquilos porque ahí es donde aprovechan los delincuentes para este tipo de actividades y delitos. Y digamos que se viene presentando una reducción significativa en los delitos de alto impacto en la ciudad. El hurto de vehículos es uno de los delitos con mayor incremento durante el mes de octubre, lo que se debe en gran parte al descuido de los propietarios. Bueno, hay un aumento alrededor del 5%, sin embargo, como le digo, se está trabajando fuertemente y es un tema de prevención también. La mayoría de los casos hacen parte de descuido de parte de los propietarios y es allí donde se van a enfocar todos los esfuerzos. Obviamente, la policía ha tenido como positivos dos sitios donde estaban deshuesaderos de vehículos y fueron capturadas unas personas y pues también desde allí se está combatiendo este flagelo. El hacinamiento en la cárcel de Barones, la 40, es un tema que aqueja las autoridades del municipio, puesto que el centro penitenciario no cuenta con espacio suficiente para más reclusos. En este consejo de seguridad, principalmente fue el tema de la 40, la situación grave que se vive en estas instalaciones y las soluciones que se están planteando a nivel local para darle solución definitiva a este tema. 21 motociclistas y 24 peatones han perdido la vida en Pereira en lo que va corrido del año por causa de los accidentes de tránsito, los cuales en su gran mayoría se presentaron por la alta velocidad de los conductores y la imprudencia de los transeúntes. En lo corrido del año, en la ciudad de Pereira, 57 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En su mayoría corresponden a peatones y motociclistas. Acabamos de salir de un consejo de seguridad. En el consejo de seguridad, el reporte que tenemos hasta la fecha es que hemos tenido 57 personas que han fallecido en accidentes de tránsito, dentro de los cuales los más representativos son los motociclistas y los peatones. El Instituto de Tránsito sigue apoyándose y trabajando mucho de la mano con la policía en lo que tiene que ver con el control y vamos a realizar controles. Desde el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, se prenden las alarmas debido a los altos índices de accidentalidad en lo corrido del año con relación al año anterior. Tenemos que han sido 24 peatones y 21 motociclistas en lo que van en el recorrido del año. La cifra, comparándola con el 2013, tenemos las mismas personas que han fallecido en accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que hemos tenido un aumento en el parque automotor del 12% que está en el Instituto Municipal de Tránsito. Pero de todas maneras, consideramos que las cifras son altas y es por eso que estamos empeñados a seguir haciendo este tipo de controles. Durante el puente festivo, una persona perdió la vida en el sector de la villa debido a acceso de velocidad. Tuvimos una persona que falleció en accidentes de tránsito, tuvimos una alcoholemia, una excelente presencia por parte de los funcionarios del Instituto Municipal de Tránsito, teniendo en cuenta que un cerramiento de las vías de la ciudad, lo que apuntaron a que nuestros niños estuvieran seguros y a Dios gracias, pues no tuvimos reportes de accidentes de tránsito con los niños, más y otro tipo de accidentes. Con el objetivo de devolverle a Pereira la confianza y la credibilidad, el exgobernador de Risaralda, Roberto Gálvez Montealegre, declinó su naciente aspiración a la alcaldía a favor del exrector de la UTP, Luis Enrique Arango Jiménez. Este martes, cuando todos los medios de comunicación habían sido invitados a una rueda de prensa para dar a conocer las propuestas de la precandidatura a la alcaldía de Pereira, del exgobernador y empresario Roberto Gálvez Montealegre, este, en el mismo escenario, adhirió en favor del exrector de la UTP, Luis Enrique Arango Jiménez. Es un propósito de hacer un acuerdo por Pereira. Llegó la hora de innovar en la actividad política y es la hora del cambio y de la transformación. Yo pienso que Luis Enrique recoge muchas de las banderas con las que yo he venido soñando y yo tengo la absoluta convicción que él, esos sueños que he tenido de ciudad y que tenemos muchos pereiranos, los va a convertir en realidad. Por su parte, Arango Jiménez expresó que esta no es una adhesión, es una importante fusión para realizar un buen programa de gobierno por Pereira. Como algo supremamente importante, yo pienso que es un hito en la historia de esta ciudad, yo lo considero una fusión, lamentablemente Roberto tiene dificultades en algo que es su obra y que la tiene que proteger y cuidar y también yo lo considero una gran oportunidad para mí también, que él esté a mi lado. Ante la inquietud que existe en algún sector de la dirigencia política y la comunidad de Pereira, sobre la posibilidad de que Luis Enrique Arango fuera el candidato oficial del partido de la U debido a su cercanía con el senador Soto, el ex-rector de la UTP dijo que las puertas están abiertas para los acuerdos o las alianzas. No puedo leer el futuro, yo quiero que no se interprete este esfuerzo que estamos haciendo con la banalidad de entrarlo a etiquetar en uno o en otro partido. Aquí estamos haciendo una cosa muy seria, muy transparente, desde la independencia para tratar de recoger a todo el espectro de la política. Por eso nosotros no tenemos vetos. Todo el que quiera someterse a una nueva forma de actuación en lo público, respetando el bien público, con normas nuevas de conducta, tiene aquí cabida. Yo tengo muy buenas relaciones con el senador Soto y con muchos de los dirigentes de esta región, yo diría que con todos. Finalmente y frente a la inquietud de si esta campaña de Arango Jiménez irá hasta el final o declinará en algún momento a beneficio de otra, Gálvez Montialegre expresó que de no ser así se sentiría engañado. Yo entiendo que sí, es una pregunta que se le debe hacer esa a Luis Enrique. Yo estoy aquí porque creo que va hasta el final o si no me estaré engañando o me estarán engañando. Por supuesto que va hasta el final. Este es un proyecto que reclama la sociedad. No somos dueños de él. Hay muchísima gente que está esperando que hagamos una cosa diferente. Y a continuación les presentamos la oferta laboral del día en nuestra sección Bolsa de Empleo. Gracias por ver el video. Y lo invitamos para que conozca los comentarios políticos del momento y todos los movimientos de nuestras administraciones. Solo aquí, en La Campana. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches. Bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Tal como lo habíamos anunciado en semanas anteriores, el empresario y exgobernador de Risaralda, Roberto Gálvez Montealegres, no será candidato a la Alcaldía de Pereira. Hoy convocó a una rueda de prensa con el sugestivo nombre del Por la Pereira que todos soñamos. Muchos inclusive estaban asegurando que era su prelanzamiento o lanzamiento oficial a la Alcaldía de Pereira. Pues no, señores. Dijo que no, que agradecía las postulaciones que había hecho y que se ponía como un soldado más para acompañar la candidatura cívica también del ingeniero y ex-rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango. Dijo Roberto Gálvez que tenía compromisos con su empresa Buscar, que estaba además en proceso de liquidación y que tenía que estar al frente de ese proceso. pero que será un soldado más. Y si le toca, se subirá a todos los buses a buscar votos por el ingeniero Luis Enrique Arango. Dice que es una iniciativa cívica, que es necesario recuperar el norte de la ciudad, aunque todos aseguran por ahí esos acercamientos que tiene con la Unidad Nacional de Cambio Radical y del partido de la U. Lo cierto es, Roberto Gálvez no va y se suma a la campaña de Luis Enrique Arango. Segundo campanazo. Y con el remoquete que venimos utilizando, tal como se lo anunciamos hace algunas semanas, hoy fue confirmado como presidente de la Asamblea para el próximo año el diputado de la U, JJ Arias, John Jairo Arias, o conocido más como El Gordito. Logró una conciliación entre todos los diputados y logró una votación de 10 votos contra 2. Aunque la votación fue secreta, algunos ya aseguran quién habría votado en blanco. Ha dicho JJ o El Gordito que será un Sancho Panza al lado del gobernador. Y eso que el gobernador no estaba muy convencido con la aspiración de JJ. Eso sí, logró una interesante gestión de convencimiento, una muy buena etapa de campaña y obtuvo el respaldo de la mayoría de los diputados. Esperemos que haga una muy buena presidencia el año entrante, que además será un año electoral decisiva y muy importante el trabajo que realice el presidente y la mesa directiva el próximo año. Tercer campanazo y está en cuidados intensivos todavía el Partido Liberal. Tal como lo anunciamos el viernes pasado en la sección de la campana, no se presentaron, no se inscribieron como precandidatos a aspirar a la alcaldía de Pereira los concejales ni Yesir Rosso ni Juan Carlos Reinales. En consecuencia y según los estatutos se tendrá que dirimir entre los nombres del concejal Juan Pablo Gallo y el exalcalde Juan Manuel Arango, ¿quién será el candidato oficial de la colectividad? Aunque logramos hablar con el concejal Juan Carlos Reinales el viernes pasado, no hemos logrado hablar con Yesir Rosso el concejal. No ha despejado todas las dudas de todos los intringüilis y todos los temas que se motivó esta no inscripción. El próximo viernes hay dirección del Comité Político del Partido Liberal a ver si por fin se ponen de acuerdo y miran qué fue lo que sucedió y qué disgustaron los concejales. Dicen algunos que fue un articulito ahí en donde decía que ellos se sometían a las decisiones a lo que acatar el Partido Liberal, pero ¿será que aprobaron sin leer? Complicado ese tema, ¿eso será un problema del Partido Liberal o de quién? Que aprueban sin leer, aunque casos se han visto. Suena en la campana la banda municipal de Pereira, que hoy fue condecorada por la administración municipal, ha logrado una muy buena actividad, dejando muy en nombre el nombre de Pereira, la actividad cultural. Además, es importante destacar que por lo menos 12, 13 de sus integrantes, por fin, y después de tanto tiempo fueron nombrados como funcionarios públicos, porque llevaban algunos hasta 15 y más años como contratistas, y eso entregando su trabajo, su labor cultural en bien del municipio. Muy bien por la banda municipal de Pereira. No suena en la campana la administración, la alcaldía de Pereira y la fuerza pública. Les cuento por qué, porque se movió ese tema del día de los disfraces, la fiesta del Halloween, la fiesta del 31 de octubre, todas las manifestaciones, todo el control público para evitar los desmanes y los desórdenes públicos, y finalmente no pudieron hacer nada. A altas horas de la noche se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y los disfrazados, entre comillas, brujitos, hicieron correr la fuerza pública. Es decir, ¿dónde están los controles? ¿Dónde está la presencia de la fuerza pública? ¿Dónde está la acción efectiva de la administración? No se vio. Por el contrario, al otro día, el sábado, se realizó un evento promovido por la diócesis de Pereira y la pastoral juvenil, definida o identificada como el Rosary Room, una actividad de rezar el rosario por toda la avenida Circunvalar, a la cual asistieron por lo menos dos mil personas, pues le cuento. Hasta último momento, la administración municipal poniendo trabas, que el tema de las vallas, que el tema de los pendones, que el tema de las tarimas para rezar el rosario, y nada, la administración municipal poniendo talanqueras. Y a última hora, logrando por fin subsanar eso, se cumplió un evento que persigue defender los valores y exaltar la identidad de Pereira, pero no tiene presentación. Para unas cosas, no son capaces de cumplir. Y para otras, si ponen toda clase de talanqueras, muy mal la administración de Pereira y la fuerza pública, la policía municipal. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro, www.blogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Así cierran los principales indicadores económicos este martes 4 de noviembre. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Y esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este miércoles 5 de noviembre. Y ahora vamos con mensajes comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la Villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes y inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.wwleones.com.com La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co o en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial Local F. Continuamos con más información en CNC Ministries. Este martes fue escogido como nuevo presidente de la Asamblea de Risaralda para la vigencia 2015 el diputado John Jairo Arias, quien por fin los acuerdos políticos le permitieron llegar a esta dignidad. Este expresó que la Asamblea será para el pueblo. Como se venía ventilando en los mentideros políticos, fue escogido como presidente de la Asamblea de Risaralda para el año 2015 el diputado John Jairo Arias Henao, con una votación de 10 votos a favor y 2 en blanco. Cabe recordar que esta posición le había sido esquiva a la asambleísta desde hace tres años. Gracias a Dios, pienso que aquí la constancia, el tema de saber ir conservando amigos, de hacer un trabajo juicioso como diputado, ya son tres años y para mí va a ser todo un honor estar al frente de la presidencia a partir del 2015, contando siempre con el apoyo de los 11 diputados restantes, porque esta es una corporación que debe figurar en el ambiente regional y nacional y a eso nos vamos a comprometer. Indicó Arias Henao que esta nueva asamblea tendrá un gran protagonismo en los 14 municipios del departamento, pues esta será una corporación de y para el pueblo. Tengo una meta muy importante y es que la asamblea departamental no puede convertirse en una institución de martes y jueves en las sesiones, que no puede convertirse solo en un recinto de cuatro paredes donde no trasciende nada. Nosotros tenemos que ir a buscar al pueblo, nosotros también tenemos que impactar en la opinión pública, nosotros también tenemos, como lo hace el gobernador, como lo hace un alcalde, nosotros tenemos que ir también a acompañar a las comunidades en sus gestiones. Por último advirtió el nuevo presidente de la asamblea que la relación con el gobernador será excelente y que, como dijo en campaña, será para el mandatario Susancho Panza. Yo pienso que tenemos una gran amistad con el gobernador desde hace 10 años. Hemos venido en esta asamblea aplicando nuestros conocimientos desde cuatro años en la Contraloría, de seis años como concejal y ahora lo que estamos haciendo como diputados es querer que al gobernador le vaya bien en todas sus gestiones porque nosotros qué vamos a salirle a decir hoy a la gente en una campaña política el año entrante. Son los resultados precisamente del gobernador. Los demás integrantes de la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental, Giovanni Londoño, Catalina Saldarriaga y María Catalina Correa coincidieron en afirmar que esta será una corporación de puertas abiertas a la comunidad. La nueva mesa directiva para la vigencia de 2015 puede decirse que tendrá un nuevo aire pues quedó bajo el mando de políticos no tradicionales y con algo de juventud. El primer vicepresidente con 11 votos a favor y uno en blanco es Giovanni Londoño del Movimiento Mira. Pues con un reto muy importante porque es el último año, digamos, de nuestro periodo. Es un año también de elecciones en el 2015, en octubre y nos parece que es muy importante también el cierre de esta misma administración, que se haga un acompañamiento juicioso. Esperamos que el gobernador pueda cumplir también con un plan de desarrollo en pro y en bien de la comunidad. Así que pues con mucha expectativa esperando que podamos hacer un buen ejercicio de la mesa directiva. Y con mucho entusiasmo recibió su elección con votación unánime la segunda vicepresidenta de la asamblea, la joven diputada Catalina Saldarriaga, quien trabajará de la mano con sus compañeros de mesa directiva por el fortalecimiento de la asamblea de Risaralda. Mucha alegría de estar conformando esta importante mesa directiva para el 2015. Esperamos trabajar de la mano con el diputado John Jairo, el diputado Giovanni, trabajar en equipo para que esta asamblea sea más reconocida por todos los risaraldenses. Así que es un trabajo en unión. Finalmente, este martes también se conoció que la nueva secretaria general de la Corporación Departamental será la doctora María Catalina Correa, la cual fue elegida con nueve votos a favor. Priorizando recursos para el mantenimiento de la malla viala, recuperación de parques y mejoramiento de colegios, presentó ante el Consejo Municipal la Secretaría de Infraestructura de Pereira. La Secretaría de Infraestructura de Pereira socializó ante el Consejo Municipal su plan de acción y presupuesto para la vigencia 2015, donde la prioridad será el mantenimiento de la malla vial, mejoramientos de los colegios y la generación con estas obras de más de 500 empleos. 50 mil millones de pesos para valorización. Vamos a hacer 10 obras. Voy a hablar de cinco muy importantes. Lo que es la conexión El Dorado, El Poblado, la ampliación del Aquilino, la intersección de Canán, que es una obra muy importante de ciudad para generar movilidad en este sector que tanto lo necesita. Advirtió el Consejo de Norbeck y Seno que esta Administración Municipal le está apostando a las obras de infraestructura y avaló inversiones para los colegios del Remanso y Montelíbano. En los últimos días aprobamos una adición presupuestal de 4.200 millones de pesos, de los cuales un alto porcentaje es para infraestructura, en lo que tiene que ver, por ejemplo, para resaltar dos grandes colegios, la platica para los estudios de dos grandes colegios, uno ubicado en el sector de El Remanso y el otro ubicado en el sector de Montelíbano, dos comunidades que realmente requieren, lo necesitan, la demanda estudiantil está aflorando. Por otro lado, también una platica interesante, alrededor de 600 millones de pesos para el mantenimiento de los vehículos, de infraestructura, de talleres del municipio para compra de repuestos, creo que es fundamental. Por su parte, el concejal Adolfo Arturo Carvajal resaltó la experiencia y el conocimiento que sobre infraestructura tiene el nuevo secretario, al cual le solicitó recursos inmediatos para culminar las obras de la Avenida La Independencia. Dentro del propuesto debe quedar, obviamente, obras de gran calado como la terminación de la Avenida La Independencia, teniendo en cuenta que a partir del mes de abril se inicia la Ley de Garantías porque llegamos nuevamente a elecciones el próximo 25 de octubre del 2015 y debe quedar dentro del propuesto. Es una obra de mucha importancia como esa porque esa va a reivindicar a un sector tan importante como es el suroccidental de Pereira. Anunció el secretario en el Consejo que 2.500 millones de pesos serán invertidos en el mejoramiento de parques, rocería y embellecimiento de zonas verdes. En este sentido, de las obras en las comunas y barrios, el Consejo José Albeiro Quintero exigió recursos para la construcción y readecuación de los centros de emprendimiento. Ya, por ejemplo, en el centro de emprendimiento de la ciudad de La Perla de Lotún ya se hicieron los estudios en la administración pasada y simplemente es hacer la ejecución. Entonces le estamos pidiendo al señor alcalde que el otro año, si Dios quiere, ejecutemos estos recursos. De igual manera, la comuna consota que hay que potencializar ese centro de emprendimiento para poder trabajar en la formación para el empleo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerde visitar nuestra página web www.cncregional.tv Agregarnos en Facebook Canal CNC y seguernos en Twitter arroba CNC Noticias. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.